Estamos muy felices y orgullosos de estar hoy aquí en Chaco entregándoles la camioneta Renault Alaskan a Monte Adentro, esta ONG que trabaja haciendo un enorme trabajo ahí en el impenetrable chaqueño. Este es el resultado, pues ellos fueron ganadores del premio Renault Mujeres Emprendedoras, ya es la tercera edición de este premio que lanzamos para reconocer organizaciones de la sociedad civil que trabajan en proyectos de empoderamiento femenino, que buscan llevar capacitación, desarrollo en salud, en educación, en oficios para mujeres en situación de vulnerabilidad. El premio participaron muchísimas ONGs de casi todo el país, que fueron a una preselección, hubieron cinco ONGs que quedaron preseleccionadas y después fue una votación abierta al público y Monte Adentro fueron los felices ganadores de este premio. Lo que se ganan es la posibilidad de usar un préstamo incomodato de la Renault Alaskan por 24 meses, o sea, dos años completos, van a tener a Renault Alaskan movilizando su proyecto. Nosotros siempre decimos, el eslogan de la Renault Alaskan es hecha para los que hacen. La verdad que sí, es tan importante para nosotros y espero que también para las comunidades rurales contar con un vehículo de este tipo que nos permita llegar bien de cerquita a cada región que acompañamos con las oportunidades que corresponden en educación, en salud, en oficios, en cuidado de la naturaleza. Muy agradecidos con las personas que votaron. Ojalá que podamos corresponder con la responsabilidad y el compromiso que merece esa confianza que nos dieron y bueno, a trabajar, a estar cerca de todo lo impenetrable. Nosotros promovemos el desarrollo integral de las comunidades rurales del impenetrable, ya sean criollas o indígenas, habilitando la posibilidad de espacios educativos, de salud, de oficios, de emprendedurismo, de urismo, de acceso al agua, acceso al wifi, de huertas, de organización comunitaria, de modo tal que un día podamos decir la vida en el impenetrable chaqueño, que es tan hermosa, además es sustentable y se puede vivir plenamente en armonía con este gran bosque chaqueño. Para nosotros es un orgullo que el premio haya quedado en el Chaco y más que nada que nuestro vehículo de una tonelada recorra los bosques chaqueños. Sin duda va a ser de gran utilidad para esos bosques. Exactamente. Ahora, como me dijo Juan, que estuvo hablando el responsable de la ONG, no lo va a detener nadie, ni el tiempo, ni el camino, ni nada, teniendo un vehículo 4x4. Así que es un orgullo para nosotros que la ONG sea parte ahora de la familia de Renault y la familia de Carfrance. La ventaja que tenemos nosotros es que somos la marca que tiene los vehículos disponibles, somos la marca que tiene más unidades nacionales y lo importante es que este vehículo se fabrica en la planta de Santa Isabel y es nacional. Así que todo lo que sea mantenimiento, servicios, estamos de una manera excelente. ¡Gracias!